Hola Cibernauta, estás en el curso de introducción a la creación de aplicaciones para Android creado por videotutoriales.es Tus videotutoriales en español Ahora que ya tenemos claro qué significa un proyecto recordando que tenemos la carpeta SRC que será para programar nuestras actividades en Java y después la carpeta Recursos, Res en la cual tendremos las imágenes y los layouts y los valores como hemos visto en el videotutorial anterior nos vamos a dedicar ahora a los layouts, es decir, las pantallas Vamos a empezar un nuevo proyecto New Project, Android, Perfecto, Siguiente y le llamaremos Layout Lineal Puedes ponerle el nombre que quieras Siguiente Android 2 Siguiente y dejamos el nombre, la actividad en este caso como no vamos a trabajar programación podrías decir que no te la crease, pero lo vamos a dejar así es.videotutoriales Esto mismo lo dejamos todo como está, finish y nos creará las carpetas de siempre Nos vamos a concentrar por eso en la carpeta Res, en la carpeta Layout Tenemos como hemos visto el Main que sería el layout por omisión Hacemos doble clic para abrirlo Se nos abre en esta pantalla de aquí con las opciones para poder ir insertando cosas Todo esto de aquí que tienes a la izquierda es para ir insertando cosas dentro de tu layout Vamos a quitar estas ventanas de media hora del proyecto porque por ahora no nos hace falta En la parte de arriba tienes minimiza o maximiza Si maximiza lo haría pantalla completa, minimizas simplemente lo oculta en la parte de aquí Puedes volver a abrirlo con el botón este que que nos tenía aquí o abrirlo puntualmente de forma ventana y cuando salgas lo cierra Muy bien, lo mismo con todas las ventanas Perfecto, teníamos con la lupa nos acercamos Y como siempre Eclipse nos pone un texto por omisión Este texto lo podemos eliminar Suprimimos Teclas suprime Muy bien Si nos miramos en el código fuente Ahora estamos en el apartado gráfico Lo tienes en la barra de estado Si vamos al Main XML Nos daremos cuenta Lo primero que todo está escrito en XML Menos las actividades El resto de lo que vayamos haciendo trabaja con XML El XML es fundamental para trabajar en esta plataforma Como puedes observar también te pone, para empezar también una advertencia indicándote que no tiene ningún hijo o ningún background ni ninguna definición No te preocupes porque ahora lo empezaremos a rellenar Bien Vemos que lo primero que hace es poner un layout Es decir, un contenedor en el cual tú irás poniendo cosas Aparte de otras descripciones es muy importante que empiece siempre con esta indicando esta línea que es un XML La siguiente línea te dice el contenedor un layout Esto siempre sale en la primera línea que lo pone el programa Eclipse y vamos a ver estos dos de aquí Fill parent Fill parent y orientación vertical Volvemos al grafismo Y el layout lo tienes aquí Es esta parte de aquí Este de aquí Nosotros ahora podemos poner una serie de textos Te puedes ir moviendo por estas ventanas Como siempre minimizo para tener el máximo espacio posible y te puedes ir moviendo por estas ventanas Y es lo que vamos a hacer en este video tutorial Empezamos por la primera que sería para textos Tenemos el text view Este de aquí que lo podemos arrastrar Fíjate que no lo puedes arrastrar en un layout lineal como el que estamos haciendo ahora No lo puedes arrastrar a cualquier sitio Si tú sueltas en medio te lo pone arriba del todo Fíjate No puedes poner las cosas donde tú quieras Han de estar perfectamente situadas para poder después ir trabajando con todos los los posibles dispositivos que se conecten a esta aplicación Al poner un texto nos pone un text view Nosotros aquí podemos poner en la ventana de propiedades como has visto A ver un momento voy a hacerlo grande así para que nos quepa todo Selecciono el elemento y nos vamos al text ¿Te acuerdas? Aquí text text view y aquí pondremos por ejemplo como si fuese un listado de cursos Android Muy bien Intro y ya nos ha puesto el nombre el texto que acabamos de escribir Por ahora no lo estamos utilizando como recurso ya hemos visto que no era del todo obligatorio y hemos visto también como convertir este texto en un recurso de tipo extreme Podemos modificar el tamaño espera que me haga un poco más grande la columna Aquí El tamaño Muy bien El tamaño de los textos normalmente tú los darías como puntos o píxeles pero aquí será por ejemplo 30 y la unidad que pondremos es SP Espera un momento que lo veas aquí SP escalable píxeles píxeles escalables esto significa que el texto espera que aprieto intro para que lo veas el texto si el dispositivo está configurado para un texto determinado un tamaño determinado lo respete y se escale escálame los píxeles veremos también que por ejemplo los layouts la anchura el width la anchura normalmente pondrá warp content es decir llénate por el contenido que tiene también le puedes decir tú que sea fill parent rellena el contenedor padre es decir todo el contenedor que está por encima de él detrás de él lo que hará es llenar hasta el final si clico fuera ves que llena hasta el final crece hasta el final es decir se adapta perfectamente a su contenedor en este caso es el layout que teníamos principal para ver qué está dentro de qué también tenemos a la derecha outline lo podemos maximizar y lo tenemos aquí fíjate el layout genérico aparecen sus propiedades en la parte de aquí en este caso fíjate que el alto y el ancho es fill parent para que ocupe toda la pantalla entera y dentro tenemos un text view un texto el cual nosotros hemos modificado su tamaño le hemos dicho que la anchura rellene hasta el final tú aquí podrías poner un tamaño concreto por ejemplo 200 pero tampoco serán píxeles serán DP Density Independent Pixels es decir hablaremos más adelante en un video tutorial específico para hablar de la densidad de los diferentes dispositivos fíjate que ahora ocupa mucho menos si una pantalla normal como estamos viendo de un móvil de 3,7 pulgadas tiene 320 píxeles ahora este de aquí 200 le falta estaría un poco más de la mitad efectivamente pero no son PX podrían ser píxeles son píxeles independientes es decir que trabajan con la densidad Density de píxeles hablaremos insisto más adelante pero normalmente pondremos fill parents para que llegue al final o warp content para que solamente ocupe el contenido que realmente tiene perfecto ya tenemos esto entonces otra cosa interesante será hablar de cómo centrar esto no existe la alineación aquí nosotros lo llamaremos hablando del texto un elemento que tiene texto lo llamaremos gravedad gravity este de aquí que no sea de confundir con el gravity que hay en el apartado de layout fíjate que hay otro ¿a qué se refiere? por ejemplo si tenemos este de aquí y le decimos que el fill parent tiene 250 dps recuerda sp para el texto dp para los elementos que vayas poniendo muy bien si yo le digo layout gravity clicamos aquí y si por ejemplo le digo center horizontal lo que ha centrado horizontalmente es el contenedor no el texto no has de confundir la gravedad puesta como layout o la gravedad que tiene el texto aquí lo tenemos por sí solo muy bien entonces por ejemplo si tú quisieses que estuviese perfectamente centrado le podrías decir quito el horizontal cualquier propiedad que quieras la borras aprieta center y ya ha desaparecido volvamos a decir que tiene un fill parents para que llegue hasta el final ya llega hasta el final y ahora nosotros lo que podemos hacer es el texto la gravedad entonces hemos de ir a la gravedad del texto por aquí gravedad y se lo indicaremos por aquí céntrate horizontal horizontal center y ahora lo que nos estamos refiriendo es al texto en concreto no al elemento sino lo que hay dentro de este elemento ya hemos visto entonces la diferencia de la gravedad por texto o la gravedad por layout muy bien si ahora quisiésemos poner otro venimos aquí text view pondremos uno por debajo fíjate aquí lo tengo vamos a modificar sus propiedades clico fuera lo selecciono vamos a poner algo de texto aquí texto aquí pondremos Dreamweaver por ejemplo a ver si me ha quedado bien escrito supongo si vale perfecto le pondremos un tamaño como hemos hecho lo mismo con el otro 30 SP ya lo tenemos más grande le diremos que ocupe todo el contenido fill parent y le diremos la gravedad en la parte de arriba gravity horizontal centers muy bien lo volvemos a tener perfectamente en el centro en el outline vas viendo como vamos metiendo cosas uno dentro del otro entonces los layouts si clico ahora en layout aquí en la ventana de propiedades me aparecen las propiedades del layout si te fijas hay un apartado una propiedad que es orientación la orientación es como distribuye estos elementos hemos comentado que no puedes ponerlo donde tú quieras si ahora cojo otro y lo pongo aquí no lo puedo poner aquí al lado lo puedo poner en medio arriba en medio o abajo pero no por ahora no lo podremos poner a los lados si clico ya lo tengo en la parte de aquí muy bien ahora si yo selecciono layout habíamos hablado que en la orientación voy cerrando ventanas para que no molesten la orientación hemos dicho que tenía vertical es decir me va distribuyendo los elementos de forma vertical nosotros podemos modificar la orientación para horizontal si yo clico aquí y ahora me los distribuye de forma horizontal ¿dónde está el resto? pues simplemente como le hemos dicho que en android este textview ocupe todo el texto todo el contenido donde estamos aquí claro si esto ocupa todo ya no deja espacio para los otros ahora están distribuidos por aquí a la derecha vamos a decir que sea warp content para que ocupe solo el texto y ahora empezarán a aparecer fíjate entonces la diferencia si nosotros lo tenemos el layout vuelvo otra vez al layout si le decimos que el layout tenga una orientación horizontal los distribuye uno al lado del otro y si no caben da igual los pone fuera si le decimos vertical los distribuye verticalmente bien otra forma de modificar la orientación es con estos dos botones que tienes en la parte de arriba ahora te indica que están en vertical si clico aquí en horizontal si clico aquí te lo vuelvo a poner en vertical bien volvemos entonces los vamos a dejar este por ahora en vertical volvemos a coger la palabra android y la volveremos a poner vertical en word content perdona fill parent así para que nos llegue el resto y este texto de aquí ahora también pondremos fill parent y modificaremos un poco el tamaño del texto a 30 sp aquí lo tenemos como veo hay que modificar la gravedad el texto el texto que pone por ejemplo photoshop así que lo ponga muy bien y ahora la gravedad para que nos lo centre gravity aquí centrado muy bien hacemos así y ya lo tenemos perfectamente centrado podemos modificar el color tanto del texto como del contenedor como del textview esto lo haremos por la propiedad text color esta de aquí siempre que quieras saber que hace una propiedad te sitúas encima y te lo irá diciendo por aquí perfecto aquí obviamente cambiará el color del texto y para cambiar el color del fondo lo haríamos en background cuando quieres poner un color obviamente lo podremos hacer como recurso que lo haremos dentro de un rato pero tú aquí no puedes poner un color cualquiera marrón verde lo que sea por ejemplo android nos gustaría que el color del fondo fuese un color por ejemplo un verde oscuro yo no puedo poner verde aquí ¿cómo lo tenemos que hacer? tenemos que poner hay diferentes formas de poner color pero lo más normal es trabajar con colores hexadecimales como muchas veces trabajamos en páginas web vamos a photoshop por ejemplo un programa que trabaja con color clicamos en un color frontal seleccionamos un color que nos guste por ejemplo un verde oscuro y aquí lo tenemos el color que nos interesa muy bien pues por ejemplo tendremos que poner almohadilla y este color lo copiamos nos volvemos a eclipse y ponemos en la casilla de valor de background almohadilla y pegamos el color pegamos el texto que hemos pillado como puedes ver entonces también ha cambiado el color del texto del fondo podemos en el texto text color aquí por aquí por aquí por aquí text color aquí ponerle por ejemplo el que este sí que me sé ff123456 me lo pone blanco perfectamente bien entonces por ejemplo el de Dreamweaver si quisiésemos modificar el color de Dreamweaver vendríamos otra vez a Photoshop buscaríamos por ejemplo supongamos un azul selecciono copio volvemos a eclipse y en el Dreamweaver background almohadilla y lo pegamos botón derecho pegado intro y ya nos pone el color muy bien es la forma entonces una forma de poner colores el problema será si quieres ponerlo a otros lo utilizaremos como recurso que lo verás dentro de un momento no te preocupes muy bien vamos a poner el color blanco por ejemplo vamos a hacer esto color blanco de todos los textos en lugar de ir uno por uno e ir poniéndole almohadilla ff ff ¿qué podemos hacer? volvemos a proyecto aquí en la parte de aquí values como habíamos hecho en el video tutorial anterior de los textos te acuerdas y hacemos doble clic muy bien nos vamos a crear un nuevo añadir un nuevo recurso un nuevo recurso que será un color perfecto ¿cómo le llamaremos? nombre blanco algo que nos identifique claramente y ¿qué valor queremos que tenga? almohadilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfecto aquí lo tenemos guardamos este documento ahora podemos y lo podemos cerrar ahora podemos ir a cualquiera incluso este de aquí y si vamos a propiedades vamos al color text text color vamos aquí en lugar de escribir ahora nosotros aquí el f en la almohadilla f podemos venir aquí a donde pone los puntitos y accedemos directamente a los recursos como nos hemos creado un recurso aquí lo tengo aceptamos y ya lo tenemos claro es mucho más cómodo ahora vamos a hacer lo mismo con photoshop venimos aquí y como recurso o sea que ahora puedes entender lo interesante que es trabajar todo como recursos los textos los colores todo todo acabará como recurso ok y ya lo tenemos perfectamente hecho muy bien ahora nos quedaría el color que queremos que tenga la palabra el botón de photoshop pues por ejemplo tendríamos que venir a photoshop ya puestos le pondremos un color más clarito así por ejemplo copiamos ok y si tú consideras que lo vas a utilizar en algún en algún otro caso que será el caso vamos otra vez a generarlo como recurso string nos creamos un nuevo recurso de color azul no dejes espacios por aquí en el valor sí pero en lo que es el nombre no azul claro y ahora le pondremos almohadilla y lo que hemos copiado perfecto guardamos siempre guarda todo y volvemos a la pantalla seleccionamos el elemento que queramos modificar vamos a propiedades y como background también le podemos aplicar este recurso ahora ya nos aparecen dos aquí y así lo tenemos perfectamente hecho entonces vemos como podemos ir personalizando nuestros colores más cosas que podemos hacer fíjate que todo está como se le ha dicho que tenga cualquiera de estos textos se le ha dicho que tenga aquí propiedades la anchura fill parent obviamente va de punta a punta tú lo que puedes hacer es modificar los márgenes que tenemos de este elemento este elemento puede tener una serie de márgenes si te fijas puedes definir márgenes genéricos que englobarían todo o puedes definir los márgenes de abajo de la izquierda de la derecha o de arriba vamos a ponerlos genéricos los márgenes como los contenedores utilizarán la unidad de P entonces por ejemplo podríamos poner 10 de P y fíjate que ya me ha dejado unos márgenes alrededor de todo el elemento muy bien vamos a hacer lo mismo con los diferentes 10 de P y 10 de P Density Independent Pixels perfecto después también podemos si te fijas los textos están muy juntos de la parte de arriba y de abajo es decir ahora nos interesaría desplazar un poco dar un poco más de espacio al texto pero que no serían los márgenes porque los márgenes van alrededor fuera del elemento esto para modificar el espacio interior se llama Padding lo tienes en la parte de aquí y también tienes Padding insisto ese sería el interior Padding genérico abajo a la izquierda a la derecha o arriba vamos a ponerlo Padding normal de 5 también de P lo hemos hecho en Photoshop y fíjate que la diferencia es un espacio interior vamos a ponerlo lo mismo en Dreamweaver 5 de P y también Android 5 de P muy bien ya lo tenemos perfectamente hecho hemos entonces visto la diferencia que hay entre el Padding que son márgenes interiores y el margen real que es el margen exterior que tenemos en la parte de aquí bien ahora supongamos que queremos tres botones pequeños en la parte de abajo pero como son pequeños que estén alineados horizontalmente hemos visto que si yo cojo un texto y lo intento poner uno al lado del otro no me va a dejar ¿qué tenemos que hacer? por suerte podemos dentro de lo que es un layout mezclar otro layout si venimos al layout le podemos coger un lineal layout y ponerlo aquí abajo ahora lo tenemos en la parte de aquí miramos que se diga cuidado porque ahora tiene orientación vertical le diremos horizontal y ahora sí podremos cuidado control z aquí aquí lo tenemos miramos a ver dónde ha quedado hay veces que hay que mirar aquí dónde ha quedado aquí lo tenemos bien perfecto entonces lo que haremos será nada porque me parece que según estoy viendo aquí ya es vertical vamos a ver las propiedades cerramos esto por el licodo aquí me lo estaba especificando propiedades layout era la orientación del layout este orientación propiedades aquí lo tenemos orientación no tiene ninguna entonces vendremos aquí y le diremos que es orientación horizontal vale por omisión supongo que ya debe ser horizontal muy bien vamos a ir insertando textos otra vez aquí venimos a form wiped texto normal y lo podremos poner en la parte de aquí venga lo arrastramos aquí esperamos un momento y ya lo tenemos aquí vamos a poner un poco de texto en esta parte de aquí y pondremos android vamos a simular ahora los tres botones pero ahora los queremos en la parte de aquí si yo cojo otro texto ten en cuenta que no me permitirá abajo sino que lo pondremos justo a su derecha como ahora tenemos el contenedor vamos al outline todos estos textos están dentro de este layout que los tiene horizontales lo ves las columnas indica que me los va a permitir poner horizontalmente y pondremos otro más aquí perfecto nos acercaremos a esta zona muy bien y el primero quitamos esta ventana y abrimos las propiedades venga el primero empezaremos por texto aquí como serán botones no cabra demasiado pues pondremos simplemente las iniciales bien y pondremos un poco de tamaño por ejemplo 30 SP para texto muy bien lo mismo con el siguiente que sería Dreamweaver no perdona DW no cabra tanto texto DW y 30 SP bien y el último sería Photoshop PH y 30 ¿dónde estás? aquí 30 SP perfecto aquí los tenemos vamos a modificar el color de fondo habíamos creado el de arriba el de Dreamweaver este lo habíamos creado lo habíamos puesto no pues entonces podríamos copiarlo nos venimos a la parte de abajo a este de aquí y le ponemos como fondo color de fondo lo tengo aquí background y lo pegamos lo ideal habría sido entonces ponerlo como recurso ya ves lo interesante que es ponerlo como recurso el azul lo hemos puesto como recurso selecciono no pues entonces hay que copiarlo venir aquí y pegarlo pero yo diría que el azul claro este de aquí sí que lo habíamos puesto como recurso colores azul claro muy bien lo que sí que teníamos como recurso era el color del texto blanco pues venimos por aquí text color te recomiendo que los colores también los tengas como recurso aunque cueste primero ponerlo crear el recurso venga blanco ya está blanco a este blanco y blanco también a este de aquí color blanco perfecto podemos también modificar el padding para dejar un poco de espacio entre ellos interior me refiero que en este todo el texto todo aquí apretadito pues por ejemplo aquí pondríamos 10 dps en este caso genérico fíjate que ya me lo ha permitido perfecto 10 dps y 10 dps perfecto pero ahora como podemos por ejemplo también podríamos modificar los márgenes pero tenemos el tamaño fíjate que está trabajando con warp content warp content es decir que ocupe lo que ocupa el propio texto que más tenemos por aquí pues el peso de cada uno de ellos si queremos que tenemos tres botones y queremos que ocupen lo mismo entonces pondremos punto 3 para cada uno de ellos si fuesen 2 por ejemplo pondríamos punto 5 es decir con la unidad teniendo como unidad un 1 podemos con los decimales decir cuánto quieres que ocupe cada uno pues punto 3 lo mismo no te preocupes con esto con este de aquí punto 3 fíjate que estos dos ya están ocupando lo mismo este como no tiene nada ocupa lo que le queda pero al poner punto 3 ya tenemos los tres que ocupan exactamente lo mismo los podemos centrar perfectamente vamos a poner un poco de margen también margen 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 en la parte de layout aquí margen pues por ejemplo 10 dps serán márgenes genéricos y lo mismo con este de aquí 10 dps y lo mismo con el de la derecha 10 dps perfecto fíjate que están ocupando lo mismo gracias a el peso que hemos puesto para que cada uno ocupe lo que pueda dependiendo del valor que le hemos puesto aquí insisto como unidad si hubiesen 4 por ejemplo pondríamos punto 25 el 0 podríamos decir el 25% de lo que quieres que ocupe en esta parte de aquí también lo podríamos poner como unidades de porcentuales es decir 33% 33% 33% en lugar de 0 3% sería exactamente lo mismo perfecto entonces ya has visto me alejo ya has visto como podemos por medio de el padding el margen el aspecto que te interesa y después por medio de los recursos ir heredando los colores y así es mucho más fácil después ir aplicando colores a diferentes elementos en cualquier caso si modificas el recurso quedarían todos modificados y también en este video tutorial hemos visto como podemos tener un layout que esté distribuido por filas estos de aquí el siguiente de aquí también está por filas pero interiormente le hemos dicho que lo distribuya por columnas es decir hemos estado distribuyendo por filas y por columnas los diferentes layouts lineales que hemos insertado en esta pantalla muy bien cibernauta entonces te dejo que hagas este ejemplo tan simple pero en el cual puedes ya empezar a introducirte en cómo crear tus pantallas nos vemos en el siguiente video tutorial hasta ahora en el siguiente en el siguiente Gracias.